Mi pueblo es hospitalario Mi pueblo es hospitalario Y de corazón sincero Mi pueblo es hospitalario Su kiosco y el campanario Se ven al centro primero Desde el brinco y el calvario Se observa el poblado entero Música Bonitos los manantiales De San Juan y El Pilón De San Juan y El Pilón Bonitos los manantiales Bonitos los manantiales De San Juan y El Pilón De San Juan y El Pilón Bonitos los manantiales Tiene muchos encinales Y varia vegetación Los paisajes naturales Adornan la población Música Yo los invito a pasear Al pueblo que aquí figuro Al pueblo que aquí figuro Yo los invito a pasear Yo los invito a pasear Al pueblo que aquí figuro Al pueblo que aquí figuro Yo los invito a pasear Seguro les va a gustar Eso se los aseguro Se oyen las aves cantar y se respira aire puro